Las calles de mi pueblo hoy están sordas. Se ha apagado una losa areña que nació en lo alto de la sierra. Sonreid vecinos, que la vida está ahí fuera. Pasead hasta la fuente y bajad hacia la plaza. Mojad los pies en la calle del agua y bañaos en la piscina de la garganta. Comprad un helado de leche de cabra y tomad algo en alguna terraza. Así vivía una viejita que para nada se quedaba en casa. Vivía con amor y alegría con sus amigas que en su corazón eterno guardaba.